Gracias. Mi nombre es Ose, Alfredo, Lincoln, Lincoln, Riva. El día de hoy vamos a empezar una clase virtual, Cardio Squash, Compensar. Esta es tu caja de compensación familiar. Para la clase de hoy vamos a disponer de un espacio, más o menos de dos por tres metros, un espacio donde te puedas mover libremente. Vamos a necesitar cuatro marquitas, pueden ser conitos, pueden ser zapatos, pueden ser botejitas, lo que tú desees. Si tienes a tu mano la raqueta Squash, fabuloso, si no, cualquier elemento que se parezca. Si no tienes ningún elemento, lo puedes hacer con tu mano. Tu mano te va a servir como un elemento en los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar nuestro calentamiento con la calistemia y la elevación de la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer un tema central de Cardio. Vas a necesitar tu hidratación, preferiblemente agüita y una toallita para que te seque el sudor. Así que, para todos, bienvenidos. La gente que se está conectando, bienvenida. Que disfruten este espacio. La idea es que nos la gocemos y que aprovechemos al máximo estos espacios que estamos generando. Muy bien, nos vamos a ubicar en la parte central del espacio de trabajo y vamos a empezar con movimiento articular y calentamiento. Así que, bienvenidos y disfruten. Muy bien, vamos a separar los pies. Vamos a empezar nuestra calistemia. La hacemos de cabeza a pies. Vamos a empezar con movimiento de cabeza. Hacia arriba y hacia abajo. Eso, muy bien. Movimiento de cabeza. Arriba y abajo. Ahora, de forma lateral. Derecha e izquierda. Recuerda muy bien. Tirando hacia los hombros. Ahora, vamos a hacer un movimiento diagonal. Del lado izquierdo inferior al lado derecho superior. Diagonal. Muy bien. Ahora, lo hacemos por el otro lado. Del lado derecho inferior a izquierdo superior. Diagonal. Eso, muy bien. Ahora, movimiento pendular. Movimiento de cabeza. De derecha a izquierda. Movimiento pendular. De derecha a izquierda. Excelente. Ahora, vamos hacia atrás. Igual. Movimiento pendular. Atrás. La gente que se está conectando. Bienvenidos a la clase de cardio squash. Ahora, movimiento de brazos hacia atrás. Ponga hacia atrás. Eso, muy bien. Recuerda tener en la mano tu dilatación y tu toalla para el sudor. Hacia adelante. Vamos todos muchachos. Muy bien. Ahora, movimiento de brazos. Separo y junto. Movimiento de brazos alternando. Por encima y por debajo. Bien. Eso, muy bien. Ahora, hacia adelante y hacia atrás. Por arriba. Somos. Pedentar esos hombros. Recuerden. Que vamos a utilizar nuestra raqueta. Si no tienen raqueta, cualquier otro elemento. O si no, la palma es humana. Muy bien. Ahora, vamos a mover cadera. Pedentar cadera. Derecha a izquierda. Puedes separar un poquito tus pies. Derecha a izquierda. Y la izquierda. Eso, muy bien. Ahora, adelante y atrás. Adelante y atrás. Para las personas que están conectando, bienvenidos a nuestra clase de cardio squash. Vamos a la parte del talento también. Ahora, círculos hacia un lado. Círculos. Eso, muy bien. Círculos al otro lado. Ahora, vamos con la parte de la cadera. Vamos con la rodilla derecha. Arriba y hacia afuera. Va. Arriba y hacia afuera. Arriba y hacia afuera. Arriba y hacia afuera. Muy bien. Ahora con la izquierda. Arriba y hacia afuera. Arriba y hacia afuera. Eso. Ahora alternamos. Una en una. Derecha a afuera. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer de afuera hacia adentro. Arriba y hacia rodilla. Vamos aquí. Arriba y hacia adentro. Arriba y hacia adentro. Muy bien. Ahora. Va. Rodilla hacia arriba y hacia atrás. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Y no hay rumores. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Eso. Muy bien. Vamos. Vamos. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Eso. Muy bien. Ahora. Vuelve el pie. Que me ha hecho afuera. Y vamos a mover en forma circular nuestros pies hacia un lado. Ahora hacia el otro lado. Excelente. Cambio. El pie. Hacia un lado. Forma circular. Al otro lado. Excelente. Ahora. Vamos a hacer talón y punta de pies. Talón. Punta de pies. Talón. Punta de pies. Y cada vez lo haces. Lo vamos a hacer más rápido. Eso. Vamos a hacer más rápido. Y vamos a empezar a activar nuestro sistema cardiovascular. Perfeccionaje de acá. Un poquitito arriba. Vamos. Ahora vamos a hacer un pequeño toquecito de puesto. Eso. Muy bien. Toquecito ahí. Chiquitito. Chiquitito. Excelente. Bien. Por eso chiquitito. Ahora nos vamos a imaginar saltando lazo. Saltando lazo. Mira. Derecha a izquierda. Eso. Muy bien. Salto derecha a izquierda. Ahí. Saltito. Chiquitito. Excelente. Muy bien. Para la gente que está conectando. Estamos empezando nuestro calentamiento. Eso. Muy bien. Ahí vamos a elevar nuestra frecuencia. Poquito a poquito. Muy bien. Ahora vamos a levantar rodillas arriba. Y lo vamos a hacer cada vez más rápido. Vamos, vamos. Hasta ahora estamos empezando. Vamos, vamos. Y un poquitito más rápido. Muy bien. Excelente. Ahí arriba. Ahora, taloncitos. Atrás. Toques el talón. Derecha a izquierda. Y cada vez lo vamos a hacer un poquitito más rápido. Irla. Nosotros bien. Mantén la respiración. Inhalando por los pies. Exhalando por tu boca. Excelente. Muy bien. Ahora. Rodilla derecha arriba. Talón atrás. Izquierda. Va. Derecha. Talón. Derecha. Talón. Talón. Excelente. Muy bien. Cállalo. Izquierda arriba. Derecha talón. Izquierda. Derecha. Va. Eso. Bien. Bien. Ahí paramos un puntito. Tome aire. Y exhala por tu boca. Y en la forma ex. Y exhalas por tu boca. Muy bien. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Excelente. Muy bien. Ahí terminamos nuestro calentamiento. Vamos a tomar un poquitito de líquido. Las cosas que se están conectando. Bienvenidos. Vamos a sacar las escuas. Las dos escuas. Recompensar. Cada recreación. Y la opresión de porro. Muy bien. Hay que tomar solvitos pequeños. Pequeños de líquido. Muy bien. Vamos ahora sí a empezar con la parte central. La boca de la parte. Para eso. Vamos a utilizar nuestra raqueta. Si no tiene raqueta. Pueden utilizar cualquier otro elemento que se le parezca. Si no tenemos elemento sencillo. Con la palma de la mano. Esa va a ser nuestra herramienta. La de la cual es. Que hagan los movimientos. Con la palma de la mano. Con la palma de la mano. Si vamos a hacer el movimiento de live. Igual. Hacer el movimiento como si la raqueta fuera a tu mano. Si de la vez. Igual. Si no tenemos un espacio suficiente. No vamos a coger la raqueta. Del cabo normal. Sino. Del cuello. Eso nos va a cortar distancia. Y evitar un poco nuestros accidentes en casa. Yo tengo un espacio no tan grande. La voy a utilizar. Del cuello. De la raqueta. Muy bien. Empezamos. Vamos a hacer. Series. De. Por. Segunditos. Y lo vamos a hacer. Con el desplazamiento. El día de hoy. Vamos a trabajar. Desplazamientos sencillos. Extra. Diagonal. Adelante y atrás. Entonces. Vamos a hacer. Series de. Cuarenta segunditos. Y. Diez desplazamientos. Empezamos con. Preparación. Sencillito. Vamos de lo. Sencillo. A lo complejo. Aquí en el puesto. Vamos a hacer. Cuarenta segunditos. De skipping. Cuando se cumpla el tiempo. Lo que voy a hacer es. Adelante. Desplazamiento sencillo. Preparación. De revés. Y. Preparación de drive. Me devuelvo. Con el otro pie. Preparo de drive. Preparo de revés. Me devuelvo. Voy a hacer. Diez repeticiones. Con. El trabajo de caro. Muy bien. Arrancamos. Con el primer ejercicio. La primera serie. En. Tres. Dos. Uno. Y nos vamos. Va. Ahí. Un toquecito. Suavecito. Vamos a ir suavecito. Muy bien. Ahí vamos manteniendo. La gente que se va uniendo. Bienvenidos a la clase de Cargo Squares. Este es un espacio. Que se creó. Para ti. Aprovechalo. Muy bien. Vamos veinte segunditos. Dale, dale, dale. Sencillo. Treinta. Faltan diez. Ahí. Hombreo moderado. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Y nos vamos. Desplazamiento sencillo. Mira. Preparo. Drive. Revés. Me devuelvo. Es uno. Drive. Y revés. Dos. Voy al otro lado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y última. Nueve. Muy bien. Bien. Primera serie. Ahora. Skipping. Y ahora voy a sacar el pie derecho a un lado. Derecho. ¿Listo? Vamos. Cuarenta segunditos. Igual. Desplazamientos sencillos con preparación. Diez. Va. Arranca. Tres. Dos. Uno. Se fue. Bien. Vamos. Derecha. Aquí. Saca el pie derecho. Eso. Muy bien. Cuando ves skipping. No se encorre. No. Derechito. Eso. Ahí vea. Al centro y afuera. Pierna derecha. Proceso bien la respiración. Eso. Muy bien. Vamos. Al treinta. Que al diez. Muy bien. Vamos. Tres. Dos. Uno. Eso. Muy bien. Voy. Uno. Sencillo con despreparación. Uno. Ese es el dos. Va. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Eso. Muy bien. Recuerda. Hacer los ejercicios a tu ritmo. Si ves que eso es muy bueno. Para dejar tu ritmo. Tú te conoces. Tú sabes hasta dónde aguas. Muy bien. Tercera serie. Skipping. Pierna izquierda. Afuera. Izquierda afuera. Izquierda afuera. Y ahora. Vamos a hacer. Solo la suite. Vamos a implementar un poquitito. La velocidad. Si voy con el pie. Derecho adelante. Voy de al revés. Si voy con el pie izquierdo. Voy de al lado. O si eres zurdo. Igual. Pierna derecha. Right. Pierna izquierda. Reves. Ya tú sabes. Puedes super fin. Muy bien. Ahora acabamos en tres. Dos. Uno. Vamos. Dale. Izquierda afuera. Muy bien. Fuera, fuera. Derecha a izquierda. Muy bien. Allá vamos calentando cada vez más. Vamos elevando cada vez más la frecuencia. Vamos, vamos. Eso, eso, eso. Derecha a izquierda. Quedan 15 segunditos. Dale, dale. No te olvides de respirar. Eso. Muy bien. Vamos con cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y nos vamos. Mira. Uno. Me devuelvo. Dos. Me devuelvo. Tres. Me devuelvo. Cuatro. Eso, muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Muy bien. Aploma un poquito las piernas. Lo estás haciendo súper. Muy bien. Recupera un poquito. Muy bien. Bien respirada. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Muy bien. Siguiente serie. Vamos a hacer adelante, atrás. Eso. Adelante, atrás. Igual. Desplazamiento sencillo. Para saberlo vamos a hacer diagonal. Vamos a empezar a trabajar dirección real. Diagonal. ¿Ok? Igual. Diez. Preparaciones. Desplazamiento con preparación. Arrancamos. En tres. Dos. Uno. Se fue. No, adelante, atrás. Eso. Cuidado, pensad, adelante, atrás. Adelante, atrás. Dale, dale. Eso. Muy bien. Vamos. Lo echas espacio. Se van conectando. Bienvenidos, muchachos. Espacio de cabeza. Arrancamos. Trabajamos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Quedan 15 segunditos. Adelante, atrás. Eso. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Y nos vamos. Desplazamiento sencillo. Mira. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Excelente. Adelante. Adelante, un poquitito. Recupera. Eso. Inhala por la iz. Exhalas por la boca. Vamos con la última serie. Ahora puedes ir a hidratar. Muy bien. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Excelente. Ahora. Mira mis pies. Hacia afuera. Centro, centro. Fuera, afuera. Centro, fuera, afuera. Centro, centro. Eso es lo que voy a hacer. ¿Listo? Igual. Tienes pasamiento después de los 40 segundos. Completo la acción. Y nos vamos. En 3, 2, 1. Se fue. Va. Eso. Centro, centro. Afuera, afuera. Vamos. Vamos. Tú le metes la intensidad. Tú sabes tu ritmo. Dale. Vamos. No se cansa. No se cansa. Vamos. Último por allá atrás. Vamos. Quedan 20 segundos. Muy bien. Dale. Dale. Centro, centro. Fue la afuera. Centro, centro. Fue la afuera. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Haz los desplazamientos más rápidos. Más rápidos. Dale. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien. Excelente. Te ganaste la dilatación. Si te quedas de toallita, fíjate el sudo si ya estás un poquito activo. Yo ya voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Excelente. Excelente. Me voy a tomar forbitos pequeños de hidratación. No queremos que nos dé vaso y que lo vayamos a sentir. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Aquí, si tenemos espacio para hacer swing, lo puedes hacer. ¿Listo? Si no, igual. Haz solo preparación. Preparación. Si tienes espacio para hacer swing, haz el swing. Si no, tú sabes tu espacio. Bien. Vamos a hacer aquí un tic. Desplazamiento lateral. ¿Cómo se hace lateral? Un pie. Le pega el otro. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Este vamos a hacer dos series de 20 segundos. Dos de 20 segundos y descansamos 15. Muy bien. Recuerda también, después del ejercicio, vamos a hacer los desplazamientos sencillos con swing. Si tienes espacio, ¿no? Desplazamientos en tres, dos, uno, y a la capa. Derecha, izquierda. Dale. Derecha, izquierda. Un paso toco. Algunos compas. Yo le coloco un paso toco. Vamos. Derecha, izquierda. Este es el siguiente. Este es el siguiente para la pierna. Vamos. Tres, dos, uno. Desplazamientos. Vamos. Swing. Si puedes hacer swing, si no, preparación. Preparación. Vamos, vamos. Y seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Cada vez que es cada vez. Vamos un poquito. Respira, manito, pide respirar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Tres, dos, uno. Se fue. Va. El ritmo lo pones tú. También te lo pones tú. Vale. Dale. Derecha, izquierda. Vale. Vamos, vamos. Dale. Dale. Muy bien. Quedan siete. Quedan siete. Vamos. Tiempo. Va. Desplaza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Seguen. Entonces sabemos que es muy exigente. Vamos a hacer un poquitico. Recuperamos. Seguen. Lo voy a recuperar. Inhalo por la nariz. Y exhalo por la boca. Muy bien. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Cambio. Estiré y me grito. Con los dos pies. En la misma dirección. El pie atrás no se levanta. Fíjalo como es. Muy bien. Se puede apoyar encima del muslo. Con la rodilla. Encima del muslo. Parte derecha. Excelente. Cambio. Y vamos a otro lado. O de frente. Igual. Como prefieras. Ahí. Recuerda la posición de los dos pies. Misma dirección. Mira el frente. Seca pecho. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A todos los alumnos de la escuela. Bienvenidos a este espacio. A mí los que se están conectando. De otros clubes. De otras escuelas. Bienvenidos muchachos. Muy bien. Muy bien. Ahora. Sencillo. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer. Esto lo llamamos. Paso de samba. Tiene el puesto. Lo que hago es cruzar. 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 Eso. Muy bien. Ahí cruzamos. Vamos. ¿Qué voy a hacer? Rájito. Sensor motriz. Con swing. Voy. Pierna derecha adelante. Swing de revés. Pierna derecha atrás. Swing de drive. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego vamos a buscar el otro pie. Derecha adelante. Swing de drive. Izquierda atrás. Swing de revés. ¿Listo? Move. Entonces. Recuerda. El ritmo lo manejas tú. Tú. Tres ejercicios de cuarenta. Y nos vamos. Tres. Dos. Uno. Se fue. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. No aflojes. No aflojes. Derecha a izquierda. Ya van 15. Mira. Eso es muy rápido. Dale. Vamos, vamos, vamos. Derecha a izquierda. Susadito. Mira. Susadito. Ya 10 segundos. Vamos. 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y nos vamos. Va. Derecha. Swing. Atrás. Swing. Izquierda. Swing. Izquierda atrás. Swing. Va. Muy bien. Nuevamente. Cuarenta segunditos. Descambla. Va. Tú. Ya. Empezamos. Dale. Dale. Tres. Eso. Vamos. Ya van 10. Mira. Ya van 10. Vamos a hacer los 3. Lento más. Ya llevamos una. Vamos. Vamos. Eso. Ya van 20. Vamos. Derecha a izquierda. Dale. 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 Con ese ritmo. Si lo quieres hacer más rápido, dale. Si lo quieres hacer más lento, cuatro, tres. Dos. Uno. Y voy. Descambla. Los dedos bien. Respira. Inhalo. Y exhalo. Para atrás. Eso. Cambio. Eso. Muy bien. Cambio. Excelente. Abroca la pierna. Un poquito. Vamos. Nos quedamos a seguir. ¿Listos? En 3, 2, 1. Dame un momento. ¿Malo? ¿No? Sí. Listo. Listo. Muy bien. ¿Cuánta más serie? Igual. Sabemos que esta hora es un poco complicada por el tema de señal. Estamos en cuarentena. Toda la gente está ahí. Pegada. Pegada al celular. También al computador. Entonces, además se puede quedar un poquitito. Entonces, igual. Ustedes siguen el ritmo. Vamos. Nos faltó una serie. Va. 3, 2, 1. Y nos vamos. Eso. Derecha y izquierda. Vamos. Vamos. Dale. Dale, dale. Mira. Ya van 15 segundos. Eso es muy rápido. Muy rápido. Dale. Dale. Muy bien. Sigue, sigue así. Dale, dale. Derecha, izquierda. Dale, dale. Vamos. Ustedes solviden la respiración. Dale, quedan 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y voy. Adelante. Muy bien. Sigue, vente. Atrás. Muy bien. Adelante. Eso. Atrás. Muy bien. Voy a respiración. Y exhala. Momentito. Un momentito. Yo estoy de la cara. Y... Muy bien. Y irate, por favor. excelente muchachos, muy bien, vamos a hacer el último ejercicio, con desplazamiento extra, y su nivel de drive y revés. En el repuesto, lo que voy a hacer es girar, y a mis pies, drive, y luego me volteo, y revés. Muy bien, vamos a hacer saltitos y revés, y revés. ¿Listo, vamos a hacer? Dos, seis, saltan, ya, drive, y revés. Uno, dos, eso, drive, y revés. Uno, dos, 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 vamos, vamos. Eso, drive, y revés. Uno, dos, drive, y revés. Uno, dos, drive, y revés. Uno, dos, drive, y revés. Diez segunditos, diez segunditos. Eso, vamos, vamos. Última, última. Excelente. Con la respiración. Inhalen con nariz, exhalen por la boca. Vamos, vamos. Recuperes un poquitito. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Excelente. Ya estoy bastante calientito. Vamos por la otra serie. Va. Uno, dos, voy. Derecha a izquierda. ¿Recuerda qué son? Cuarenta segunditos. Va. Uno, dos. Eso. 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 Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos. El otro ejercicio. Y ahí terminamos. Vale, vale. Vamos, vamos. Diez segunditos. Ocho. Siete. Vamos, vamos. Seis. Tres. Tres. Cinco. Vamos. Última, última. Derecha. Izquierda. Excelente. Muy bien. Muy bien. Aplaza, aplaza pierna. Excelente. Ahora, siguiente ejercicio. Vamos a utilizar las cuatro marquitas. Marcar el lado izquierdo. Número uno. Lado derecho. Número dos. Lado izquierdo atrás. Tres. Lado derecho atrás. Izquierdo atrás. Cuatro. Desplazamiento sencillo. Voy. Lado izquierdo con el uno. Dos. Va atrás. Igual. Sencillo. Marca tres. Para el otro lado. Cuatro. Eso es lo que vamos a hacer. Cuarenta segunditos. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Nos vamos. Va. Uno. Voy. Dos. Va. Tres. Va. Cuatro. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Va. Uno. Va. Tres. Va. Dos. Va. Cuatro. Uno. Quedamos tres segundos. Vamos. Eso. Muy bien. Y atrás. Excelente. Vamos, vamos. Última, última. Última. Eso. Y terminó en el cuatro. Excelente. Muy bien. Muy bien. Un poquito. Y ahora es por nariz. Exhala por la boca. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos. Otro punto. Extra lado derecho, lado izquierdo, fondo derecho, fondo izquierdo. Desplazamiento extra. Muy bien. Muy bien. Nos vamos. Este es el último. Y ahí vamos a finalizar. Vamos a hacer por la serie. Cuarenta segundos. Jugamos con extra. Va. Uno. Muy bien. Para otro lado. Dos. Extra. Ya. Tres. Extra. Cuatro. Extra. Uno. Extra. Dos. Extra. Tres. Extra. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Tú metes el ritmo. Tú metes el ritmo. Quedamos 20 segundos. Dale, dale, dale. Dale. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso. Muy bien. Alá. Extra derecha. Extra izquierdo atrás. Última, última. 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 Vamos, vamos. Eso. Muy bien. Excelente. Vamos, las piernas. Vamos, vamos. Recuerda. Hacemos disculpas si la señal no está muy buena, pero la interés está cayendo un poquitito. Muy bien. Ponseguimos la parte final. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por estar en este espacio. Separamos. Piernas. Pon las dos manos hacia el lado derecho. Sin flexionar rodillas. Para. Eso. Muy bien. Cambio. Lado izquierdo. No flexionamos la rodilla. No flexionamos la rodilla. Excelente. Muy bien. Pueblo al centro. Vamos a intentar tocar el suelo. Sin hacer intentos, hasta donde llegues. Voy. Agarra. Muy bien. Relaja tu cuerpo. Recuerda manejar tu respiración. Muy bien. Excelente. Espero que hayan disfrutado este espacio. Cambio. Muy bien. Juntamos los pies. Ahora los dos pies hacia adelante. Vamos a estirar el genio. Puedes encima del muslo. Recuerda cómo es. Acá, mire. Bien. Cambio. Muy bien. Ahora vamos hacia el glúteo. Vamos por ahí arriba. Pogela por debajo y llevar hacia el pecho. Mírame. Por debajo. Hacia el pecho. Otro tipo de acto es mejor. Ahí. Hacia el pecho. Muy bien. Cámbialo. Cambia la pierna. Arriba. Muy bien. Ahí arriba. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a coger el delpeño atrás. Vamos a estirar el cuálices. Lecciona un poquitico la rodilla. Y llevarla hacia atrás. Eso. No puede mantener el equilibrio. Puede de la pared o de cualquier lado que te puedas sujetar. Lleva la rodilla un poquitito hacia atrás. Excelente. Muy bien. Cámbialo. Escueño izquierdo. Muy bien. Haciendo un poquitico y ya lo atrasas. Excelente. Muy bien. Ahora flexiones tus pies. Estirándose derecho al frente. Y con la mano. Póngate la punta. Vamos a ir al lado. Voy. Extiendo. Y vengo acá. Muy bien. Cambio. Presiono. Extiendo el pie izquierdo. Y cóngase la punta. Ahí va. Bien. Muy bien. Cambio ahora. Mano derecha en la espalda. Esquiebra por encima la cabeza. Coges el codo y empujas hacia atrás. Excelente. Muy bien. Manténlo ahí. 15 segunditos. Excelente. Bien. 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 Cambio. Muy bien. Entonces, son bien la respiración. Inhalamos por nariz. Cerramos por la boca. Cambio. Púsenme. El brazo por el frente. La mano por detrás del codo. Y hace presión hacia el pecho. Muy bien. Inhalo. Exhalo. Ahí recupero. Cambio. Púsela. Eso. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora cruzamos las manos atrás. Lo que voy a hacer es extender brazos y sacar el pecho. Vamos a hacer el pecho. Y voy. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Y finalizamos con este. Separamos un poco piernas. Mano derecha por el costado. A tocarse la punta y la botada arriba. Vamos. La punta de pie. Cerquita, cerquita. 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 Muy bien. Cambio. Ahora de lo costado. Cerquita. Muy bien chicos, un fuerte aplauso para todos Excelente, muy buen trabajo Gracias por conectarse muchachos Y recuerda que en compensar Lo mejor de lo que hacemos es Para quien lo hacemos Espero hayan disfrutado de este espacio Recuerda estar ahí conectado Para las próximas casas que vamos a hacer en vivo No siendo más, me despido Que Dios los bendiga Y ojalá que esta cuarentena No nos haga aislarnos de la actividad física Del deporte y mucho menos del squash Yo sé que cada uno en sus casas hace Diferentes ejercicios Si tienen espacio, con raqueta, con la bola Y los felicito No dejemos de un lado la actividad física Con menos como pausas activas Y te esperamos en la próxima Clase de cardio squash Y las que vamos a sacar más adelante también Otros planes que van Enfocados para ti A todos Gracias por conectarse Los de la escuela Saludos a todos Los del exterior De otros clubes y otras escuelas También Un saludo fraternal Y nos vemos en una próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!